Oye, está chido este lugar, ¿no? Sí, está padre, aunque hace un poquito de sueño, ¿no? Sí, pero la neta, o sea, sí me late el lugar. Pero, ay, no me late... Es la música de este güey, ¿qué onda con eso? Oye, Alas, ¿qué onda con tu música? Pues es para entrar en ambiente. De hecho, esta canción es muy conocida en este lugar. Se dice que uno de los aldeanos se iba a casar en una iglesia y... su novia nunca llegó. Y después de varios días, me encontraron ahogada. ¿Eso pasó en este pueblito? Sí, ¿no? Y lo que lo impactó fue que el día que enterraron a esta chava, él fue y la desenterró y se quedó con ella toda la noche. Y no, no, no es por espantarlos, pero el problema es que sucedió aquí, en este preciso lugar, en el río. Ay, no, o sea, no te creo. ¿Nos quieres espantar o qué onda? No, 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 para nada. Es verdad, es verdad. O sea, fue demasiado para él y invocó a seres malignos para revivir a su amor y fue toda una historia. Uy, sí. Y no me digas que invocó al demonio con tal de revivir a su novia. Ay, acálmate, no inventes. Estoy de payaso. Gina, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Gina? ¿Qué pasa, Gina? ¿Por qué estás temblando? Me acaban de espantar. Gina, solo a ti se te ocurre ir a los arbustos a hacer del baño. Pero además, hay un cementerio allá adelante. Se murmuraron desde el oído, me jalaron el pelo. ¿Cómo crees? Ay, no manches. Los hubieras traído para acá chupar con nosotros, ¿no? Si no me crees, vayan a ver, es verdad. Bueno, bueno, vamos. Vale, vamos. Yo no voy. Vamos todos. No. Sí, vamos. Mira, te dije, es aquí. Oye, esto es una lápida. Sí, acá hay más. ¿Qué? ¿Qué les dije? Es un cementerio. ¿Por qué hay un cementerio aquí? No sé. Oye, ¿estás segura que viste algo? Sí, algo que me espantó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te...? ¡Vámonos! 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 ¡Hasido! ¡Hasido, mi amor! ¡Hasido! 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 Estás en infarto